¡Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones! ¡Ay, qué rico canto! Y ya veo que estalla la gente con la piel Seguimos en TV en línea, las fans de Juan George siguen afuera de Telecentro esperándolo Pobre Juan George cuando salga de aquí del canal Gracias por esos mensajes textos, el 0424-526-0923 Te fotógrafo, voy a ser hoy como Ismael Cala Vamos a mostrar las fotos oficiales de nuestro querido Héctor Quintero Estoy haciendo de las suyas hoy Y ya vamos a entrar a Carcajada ¡Ay, el aplauso! Y ya está con nosotros la maravillosa, espectacular, fabulosa, linda, hermosa, preciosa ¿De quién hablo? De Mónica Ramos ¡A Carcajada! ¡Hola, Mónica! Bienvenida, qué gusto Gracias, Carlos, muy buenos días, encantadísima de estar nuevamente contigo Y con todos los televidentes que nos ven cada semana por la Carcajada Claro que sí, ¿qué pasó con Valentina Millán? Cuéntamelo Bueno, Valentina no se apareció Valentina siempre se aparece tarde o no se aparece Vamos a ver si es un efecto de nuestros videos divertidos que también se pierden Tú sabes, Mónica, que a raíz de la semana pasada que comenzamos la sección antepasada, porque tuvimos Semana Santa de Intermedio, que tuvimos la sección de Carcajada la primera, esta es la segunda Tengo muchos comentarios, toda la gente me dice, andan un soltado en la calle Ay, si nos llegan las muchachas a Carcajadas, si nos llega Valentina, si nos llega Mónica, hacen de la suya Prepárense, en cualquier sitio de Barquisimeto puede estar Mónica y Valentina Claro que sí, bueno ¿Qué maldad hiciste hoy? ¿O esta semana? Bueno, no ¿Qué maldad nos tienes para hoy, Mónica Ramos? Esta semana no he hecho maldades, esta semana traemos los más pequeños divertidos Es que con esa carita ya no se pasa, con esa carita que va a ser maldades, Mónica ¿Qué? Me ven cara a mí a hacer maldades, no me respondan Con esa carita angelical Bueno, esta semana le traemos unos videos súper divertidos, pero de esos consentidos y tremendos en la casa Que no son los bebés, sino los animalitos que nos consienten día tras día, porque quien no tiene un animal en su casa, que o es muy divertido Hay gente que tiene varios, ¿o viste? Sí, o son muy tranquilos o son muy desastrosos, yo tengo más de uno en mi casa que le hacen unos desastres y eso es lo que le vamos a presentar el día de hoy Preséntalo de una vez Claro que sí, bueno, sin más preámbulos, a ver, a carcajadas Y continuamos con los videos más divertidos, pero esta vez con los consentidos y los tremendos de la casa, nuestra mascota ¿Verdad, Cloyte? ¿Qué no se hizo para este perro? ¿Qué leэcultas couldnce? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Aida, por favor! ¡Aida! 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 ¡Polina, que me va, que venga alguien! ¡Que me da miedo! ¡Aida! ¡Que me da miedo! ¡Polina, que me da miedo! ¡Polina, que me da miedo! ¡Polina, que me da miedo! ¡Gracias! 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 De verdad que a mí me habían dicho que los animales eran muy inteligentes. De verdad no sé qué les pasó a estos animalitos. Pero veamos si estos que vienen son un poquito más inteligentes. ¡Disfruten! ¡Eh, Alcena! ¡Dale, dale! ¡Seguina, seguina! ¡Ah! ¡S Chaos! ¡léjame, cobre! ¡Ah! ¡Hola! ¡Aos! Esto nos certifica por qué no nos debemos colocar de grado estos animales Pues sí, hay animales que son muy salvajes y otros que son demasiado tiernos Como el perrito que vamos a ver a continuación Que dentro de la ley y el orden va a protegernos ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios! ¿No era que ibas a mencionar los animales? ¡Muy bien! ¡Excelente! Pero yo quiero... ¡Ay, Dios! Disculpa el ludio, otra vez que se me fue lo que ves ¡Vale, no, dale! ¡Te está entreteniendo con la gente! ¡Corta imprime! ¡El aplauso! ¡Qué bueno para Mónica y Valentina! ¡Qué ternura, Mónica! Súper tiernos y divertidos esos animales Yo no sé qué harías tú con un animalito así Cuéntalo, Carlos No voy a dejarlo de este tamaño ¿Qué tienes para la próxima semana? Para la próxima semana le tenemos más videos Así que síganos a través de las redes sociales A Carcajadas TV, tanto por Facebook, Instagram y Twitter Ahí lo tienes, Mónica Por cierto, Mónica, hoy anda bellísimo Apáganle un look, por favor Un paneíto Un paneíto A Mónica, qué bella anda Porque hay que decirlo, lo voy a confesar Ahora soy legalmente rubia Mónica, fue para que Santi Alta peluquería y la puso rubia Un aplauso a Santi Claro que sí, muchas gracias a Santi Por mi nuevo look Un abrazo y bueno Manteniéndolo Santi con su producto High Forever 100% natural Para proteger y controlar la caída del cabello En la carrera 16 Entre calles 20 y 21 Allí está Santi Mira, allá está Santi Por eso no era Mónica Haciendo la suya Santi con su producto Con sus terapias capilares Con todos esos tratamientos Y el champú, por supuesto Y la noción 100% natural Para proteger y controlar la caída del cabello Y esos cambios de lujo Así como el de Mónica Que ahora es legalmente rubia En Santi Carrera 16 Entre calles 20 y 21 Llame ya 231-1776 231-1776 Santi Y nos vamos Ya regresamos con Juan George Y su tema promocional ¡Gracias!